¡Ya estamos de regreso! Oigan, y nuevamente con ustedes el grupo... ¡Rip Off! Oigan, y nuevamente con ustedes el grupo... ¡Suscríbete al canal! 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 y ya somos oficialmente el club de fans de Repub la presidenta es Isela aquí está, por cierto Fernúñez, hazle un bebé a Isela Fernúñez va a ser rockero va a ser rockero vamos a ver vámonos para acá